La primera de las charlas, de las jornadas, la conferenciante es Laura Ospido, que viene del Banco de España. Leo brevemente un breve currículum que ella amablemente nos ha trasladado, pero un pequeño comentario personal de que la conozco. Laura Ospido es actualmente economista de la división de investigación del Banco de España. Recibió su título de doctora de Economía en noviembre del año 2007 en el CENFI, que es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y la Universidad de Santiago Agosto. Fue su tesis titulada Heterogénica en Dynamics in Individual Wrages and Labor Market Histories. Bajo la supervisión del profesor Manuel Arellano. De septiembre a diciembre de 2006 fue estudiante de investigación visitante del Departamento de Economía de la UCL, University College of London. Bajo la supervisión del profesor Richard Lander. Desde agosto del año 2006 es Research Athlete de Iza, que es un Instituto para el Cielo Trabajo en Alemania, y Research Fellow desde enero del 2013. En octubre de 2007 fue galardonada con el Journal of Applied Econometrics, J.A.E., Research and Prize, por su trabajo titulado Modeling Heterogénica and Dynamics in the Volatility of Individual Wages. Y en junio de 2012, con el Premio a Jóvenes Investigadores ALDE, por su ponencia titulada The Cycle of Hermes Inequality, Evidence from Spanish Social Security Data. Trabajo conjunto con Estefan... Bueno, gracias por la traducción, que tenía dudas. Es un artículo trajo muy conocido, pero lo he ido pronunciando por más a su coautor. Laura es actualmente presidenta de COSME, un subcomité de la Asociación Española de Economía fundado para llevar a cabo actividades que mejoren la posición de las mujeres en la confusión económica. Desde enero de 2011 es también la secretaria de ESPE, European Society for Explosion Economics, fundada en 1986 con el fin de facilitar la comunicación y el intercambio entre investigadores de diferentes países europeos, así como de científicos de otros partes del mundo. Sus principales intereses de investigación se encuentran dentro de la economía laboral, empírica, en concreto la dinámica salarial y la movilidad laboral de los trabajadores, la propiedad de las empresas, la economía de género y la educación financiera, que es sobre lo que nos va a hablar hoy. Bueno, el título de su ponencia es Educación financiera y rendimiento educativo en España. Le doy un comentario, pero es por la profesión. A Laura la conozco a través de su obra de antes, pero al año pasado coincidimos en el simpuesio de la Biseconomía, que es uno de los que en España es el mejor congreso generalista de economía. Curiosamente trabajaba un tema que estábamos trabajando también nosotros, que ellos lo trabajaban muy bien, absolutamente nuestro colegio, pero al final salió a todos los que contamos. Me pareció sobre todo una persona que a cada día hay que saber que era muy buena, pero personalmente muy accesible. Aprovechándose esa percepción con él en ese día y una compañera que fue antes de la uva y que ahora está en la España, pues vamos a decir que sería Segovia, es un lujo que esté aquí hoy, que es una gran investigadora y ahora nos va a ilustrar nuestros conocimientos. Vale, con las palabras. Muchas gracias por las palabras, Ángel. Muchas gracias por estar aquí. No estoy acostumbrada, de hecho, a hablar para tanta gente, porque no me dedico a la docencia, aunque lo he hecho en falta. Y bueno, en estos congresos a los que solemos ir normalmente son las hablas mucho más reducidas, así que bueno, esto es un poco un reto. Y además también digamos que la presentación he tratado de que sea un poco más divulgativa del tipo de presentaciones que acostumbro a hacer, más técnicas. Y además es un tema relativamente nuevo. Quizás en la presentación una palabra que salió recurrentemente era salarios y dinámica salarial, movilidad laboral, ese tipo de temas en los que más he trabajado. Y el tema de la educación financiera es reciente. De hecho, incluso el concepto en sí no acabo de tenerlo muy claro, así que cualquier tipo de preguntas, comentarios que tengáis son especialmente bienvenidos. Y no solo por eso, sino también porque tenemos varios proyectos en progreso sobre este tema, que es por los que estamos trabajando varios compañeros actualmente, así que también cualquier sugerencia que tengáis, dos muy bienvenidos. Realmente la presentación está basada en dos trabajos diferentes, aunque muy relacionados, como veréis. En los dos trabajo con Ernesto Villanueva, que es un compañero del Servicio de Estudios del Banco, y en uno de ellos también con Gemma Jamarro, que era compañera en el doctorado en el CENFIC, y que ahora continúa su aventura americana. Desde agosto está la Universidad de Arkansas, pero ha estado en muchas instituciones diferentes los últimos años en Estados Unidos. La estructura, trataré de cubrir estos puntos más o menos. Un poco, bueno, la introducción es súper, pero me voy solamente a motivar por qué ahora hay esta preocupación sobre lo que es este concepto heterogéneo de educación financiera. Luego os hablaré más en concreto de un programa que existe en España, quizás no lo conozcáis, pero empieza a ser de un tamaño ya relativamente, bueno, bastante grande, con lo cual cualquier tipo de publicidad que vemos creo que todavía va a mejorar, va a incrementar aún más importancia, y es un programa sobre educación financiera que se está impartiendo en centros de secundaria en toda España. A continuación os presentaré el trabajo que he hecho con Ernesto sobre cómo estimamos, o tratamos de estimar el impacto que este programa de hecho tuvo sobre el conocimiento financiero de los alumnos que, una muestra de los alumnos que recibieron el programa en el curso académico 2012-2013, ¿vale? Entonces os mostraré un poco, bueno, cómo son estos estudiantes que lo recibieron y cómo son aquellos que han formado parte del grupo de controles, es decir, estudiantes que también hicieron exámenes de educación financiera, pero que no recibieron ningún tipo de contenido sobre esto en la clase. También hablaré un poco de, bueno, son diferentes en cosas que podemos observar en nuestros datos, como veréis, los datos son, el diseño de los datos no es muy bueno, lo quiero anticipar ya, porque es cierto que la evaluación, yo creo que el diseño de la evaluación no estuvo muy bien hecho, pero sí es buena lo que es la recogida de los datos, pero la información que se contiene es muy rica y mucha información también, no solo sobre los alumnos en el aula, sino también sobre cómo se impartió el programa y sobre las características de sus familias, pero aún así hay cosas que no podemos observar y también tenemos, bueno, ahí tenemos la ayuda de los métodos econométricos para intentar entender en qué aspectos que no observamos pueden hacer que estos alumnos difieran también entre los que reciban el curso y los que no y cómo esto puede afectar al resultado. Veremos las diferencias en los resultados de estos estudiantes y si tengo tiempo os comentaré un poco del segundo trabajo que hicimos también con Gema, sobre esta horrible palabras de selección, pero básicamente está de nuevo relacionado con estas diferencias en inobservables, porque en todos estos programas, el completo que veremos, pero en cualquier programa en general que se hace en las aulas, solo participan centros que son voluntarios, que se presentan de forma voluntaria a participar en estos programas. Entonces, por supuesto, podéis imaginar que estos centros más voluntariosos pueden diferir de los centros que nunca llegaremos a observar y estos centros que no quieren saber nada del programa. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, un pequeño ejercicio combinando la información de los centros que han participado en el programa con los centros que han respondido al test de PISA, que es un test, bueno, seguramente PISA os sonará, sabéis que son estos exámenes estandarizados que se realizan en muchos países. En el 2012 se hizo un test concreto sobre educación o capacidades financieras. Entonces, vamos a intentar combinar esta información de PISA con la de nuestros centros en el programa para, bueno, veréis cómo podemos hasta cierto punto cuantificar la importancia de este sesgo de selección, es decir, de estas diferencias que hacen que algunos centros tengan más voluntad para participar en este tipo de programas. Y luego concluyo. Vale, entonces, la motivación genérica de por qué creemos que hay que educar financieramente a la población es que a día de hoy, bueno, vivimos en un entorno, como sabéis, donde los productos financieros tienen cada vez más complejidad y donde además, debido a, bueno, múltiples reformas que se han venido haciendo en países desarrollados, la responsabilidad de hecho de tener una buena situación financiera y un buen plan de futuro en términos de pensiones, por ejemplo, caen más las responsabilidades que caen en el ciudadano y menos en los gobiernos. Entonces, claro, existe una preocupación hasta qué punto, de hecho, la población en general tiene, bueno, ciertos conocimientos básicos que le permitan tomar decisiones financieras bueno, razonadas, buenas, como queráis verlo, ¿vale? Y de hecho, hay pocos datos, pero bueno, empieza a haber encuestas a nivel de toda la población en países como Estados Unidos, Italia, Alemania, países bajos o Francia, que han mostrado que de hecho, que bueno, que en general, más de la mitad de la población carece de conocimientos financieros básicos y estos conocimientos financieros básicos se suelen medir con preguntas del estilo de, pues, conocimientos sobre el tipo de interés, inflación, con casos prácticos y en preguntas muy sencillas, más de la mitad de la población no necesariamente es que conteste mal, es que en muchos casos simplemente no sabe contestar, ¿vale? Entonces, bueno, una de las, se cree que de hecho las aulas son un ciclo ideal para educar a la población, básicamente porque, bueno, tienes un grupo de población que todavía es joven aún no se ha enfrentado a grandes decisiones financieras, están adquiriendo conocimientos de muchos tipos y además están allí, están en el aula, por lo cual te garantizas que te escuchan al menos están presentes, cosa que con adultos no siempre es fácil, esa idea de que participen en programas, pues llegar a ellos no siempre es fácil. Por eso, esta idea de empecemos por educar a los jóvenes, ¿vale? ¿Cuál es la situación en España respecto a la educación financiera en nuestro sistema educativo? Pues en realidad, en términos de hecho de la información que nos da PISA, nos salimos muy bien parados porque el porcentaje de centros educativos que tienen algún tipo de educación financiera en su currículum es el menor de todos los países que están en PISA. Así que, bueno, algo hay porque de hecho el porcentaje que sale en esta encuesta es que es como un 14%, pero el tipo de contenidos que hay es un grupo muy heterogéneo, normalmente son iniciativas vinculadas a bancos privados donde algunos empleados voluntariosos se acercan los centros a impartir algunas sesiones o bien asociaciones de banca o diversas iniciativas. Luego existen también, a día de hoy también existen algunos programas, dado que la educación está descentralizada, pues cada comunidad autónoma, en algunas comunidades hay programas de emprendeduría o, bueno, programas concretos, pero digamos que a pequeña escala, y este es el tipo de conocimientos que se imparten en las aulas hasta ahora. En este marco es donde debemos situar este programa de educación financiera que es una iniciativa que forma parte de un plan nacional, más general, de educación financiera que está impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y otros organismos como la Dirección General del Seguro, Fondo de Pensiones, están asesorados por el Ministerio y un montón de organismos que están vinculados a este gran plan. Y, bueno, sí que recomendaciones recomendaciones de organismos internacionales y, en parte, bueno, está seguramente inspirado en lo que se está haciendo, de hecho, en otros países. Se imparte desde el curso académico 2012-2013. El objetivo, como os digo, básicamente es de proporcionar a los jóvenes conocimientos, también se intenta dar este enfoque más de habilidades, capacidades, que está vinculado también a la CISA, necesarios para que sean capaces de gestionar sus finanzas personales a lo largo de sus vidas. Entonces, a día de hoy, bueno, en realidad yo creo que este número es posible que ya sea algo desfasado porque se siguen incorporando centros al programa, pero es de gran escala. Hay más de 40.000 alumnos de secundaria que a día de hoy han estudiado o estudian conceptos financieros muy básicos, como el ahorro de ingresos y gastos, cómo planificar un presupuesto personal. Este concepto complicado de consumo inteligente que se trata de relacionar con el reciclaje y los conceptos. Se les presentan algunos productos básicos, pero muy básicos, de la obra de inversión, cómo son las relaciones bancarias, medios de pago y demás. Para que os hagáis una idea de la práctica, lo que supone ser un centro participante, que son aquellos centros que se presentan de forma voluntaria, básicamente todo depende del centro, porque lo único que digamos que desde el plan se les provee es acceso a este portal, que se llama GPS, que está dentro de una web más genérica, que es una FAS para todos, y dentro de este portal hay un apartado privado para los profesores de los centros participantes, y ahí lo que encuentran es un montón de materiales didácticos, hay unas guías para impartir, con ejercicios, juegos, ejemplos prácticos, hay guía para los profesores y guía para los alumnos. La idea es que el curso dura aproximadamente 10 horas, aunque hay un montón de heterogeneidad en la práctica de cómo se ha implementado este curso, porque digamos que no hay más indicación que esta, entonces cada centro son sus propios profesores los que imparten el programa en sus propias aulas, de lo cual cada centro lo hace un poco como puede. Ha habido centros que lo han impartido de forma transversal en distintas asignaturas, en general está pensado para el tercero de la ESO, con lo cual es difícil que los profesores de economía imparten en ese nivel, así que normalmente se imparte en ciencias sociales o en matemáticas, pero también se ha impartido en tutoría, en alternativa religión, bueno, hay una banda de edad implementación, como podéis imaginar, es muy difícil, es un programa, a ver, los currículos están ya tan sobrecargados que es muy difícil de hecho implementarlo. Vale, entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, en realidad lo que tenemos son datos de cómo se, para una muestra de los centros participantes se tomaron datos, se hicieron un examen, el curso se, en ese año, en el 2013 se desarrolló entre marzo y abril, vale, y a todos los alumnos se les hizo un examen pre y un examen post, en febrero y en mayo. Digamos que no es ideal ese diseño como CIRES porque el grupo tratado y el grupo control no fue asignado aleatoriamente, no fue como una lotería. Sí se fue una lotería en el sentido de que inicialmente esa era la idea, solamente se tomaron de forma aleatoria algunos centros en la muestra, pero de forma un poco errónea, yo creo, o sea, lo que se hizo fue considerar dentro del mismo centro a los alumnos tratados los de tercero de la ESO y los controles los de cuarto. Y esto fue muy mala idea porque la idea es que los alumnos tratados y controles sean lo más parecidos posibles, que la única cosa en la que difieran sea en el hecho de haber recibido la asignatura. Pero como os podéis imaginar, entre los alumnos de tercero y cuarto hay muchas diferencias, básicamente los de cuarto tienen un año más y en ese año más de vida han vivido un montón de cosas, han aprendido un montón de cosas y entre ellas pueden haber aprendido cosas sobre educación financiera, con su familia o por lugar. El 2013 es un año en el que haría muchas noticias y siga viendo de índole económico la prensa, bueno, os podéis imaginar que no fue la mejor idea. Nosotros lo que tenemos son los datos y lo que hemos tratado de hacer es, vale, dado que eso ya estaba fijado y es lo que tenemos, vamos a intentar hacer una evaluación un poco más fiable para tener una idea de la estimación del impacto. Entonces vamos a descartar los alumnos de cuarto porque no creemos que sea un buen control. Sí hay un par de colegios que formaban parte de la muestra en Madrid que no recibieron la asignatura. Eran controles puros en el sentido de que había alumnos de tercero y cuarto, ninguno de ellos recibió la asignatura. Entonces vamos a limitarnos solo a esos dos colegios con alumnos de tercero para usarlos como controles de nuestros alumnos tratados en terceros. Por eso al final, aunque inicialmente la sumuestra era de dos mil alumnos, como veis acabaremos utilizando menos en el análisis, ¿vale? Esto es lo que hicimos. Pero bueno, hay más, por supuesto hay más retos en la evaluación. Lo que necesitamos, como os decía, era, bueno, aparte de tener medidas objetivas de lo que son los resultados de estos alumnos, y eso lo tendremos con el test, aunque os podéis imaginar, aunque en principio la idea es que estos sean alumnos de tercero en una comunidad como Madrid, bueno, pensaríamos que no tienen que ser muy diferentes, hay muchas diferencias. Algunos son diferentes en características observables, algunos son de colegios públicos, otros de colegios privados, os podéis imaginar que varían un montón de condiciones del vecindario, de sus hogares. Lo bueno es que tenemos mucha información sobre algunas de estas cosas, porque tenemos información sobre el centro y sobre sus familias, y esto es lo que nosotros llamamos diferencias observables entre los colegios que la imparten, estos de control que tenemos, y luego puede haber otras características que no observamos y que también les hacen ser diferentes, ¿vale? La idea es, tenemos que ser capaces de aislar el efecto de estas otras diferencias, de lo que es el efecto puro genuino de haber recibido el programa en los resultados que han tenido en el examen. Entonces, toda la metodología lo que trata básicamente es de comparar este resultado de lo que sería nuestro grupo de tratados, es decir, los alumnos que recibieran el programa en una clase, con lo que serían ellos mismos si no hubieran recibido esos contenidos en clase. Entonces, necesitamos construir como un control, un contrafactual, ¿vale? De lo que serían esos mismos alumnos si no lo hubieran recibido. En la práctica lo que vamos a hacer es utilizar esos alumnos que tenemos de los colegios control, pero les vamos a dar pesos, de forma que la comparación no sea uno a uno, sino que ese grupo de control, que como veréis, dado que solo viene de los colegios es un poco particular, vamos a tratar de reponderar sus características para que se parezca lo más posible a los tratados, ¿vale? Y este es un poco el enfoque que vamos a seguir. Necesitamos hacer esto porque, como os decía, la asignación no fue estrictamente aleatoria. Si lo hubiera sido, toda esta idea de reponderar el control para que se parezca al tratado no sería necesario. Y de hecho, la evaluación que estamos haciendo en este curso que está en marcha, lo bueno es que hemos podido tener acceso, como si dijéramos, al programa desde el inicio y estamos diseñando la evaluación de forma que sí que sea puramente aleatorio el hecho de ser un colegio tratado control. Pero en este caso, dado que el ejercicio ya estaba hecho y solamente lo que nos hicimos con los datos, hay que hacer un poco de este trabajo más cuidadoso de reponderar nuestro grupo de control para que se parezcan. Entonces la idea al final es muy sencilla porque básicamente lo que vamos a comparar es la diferencia de las notas del examen post para estos tratados y controles respecto a la diferencia de sus notas en el inicio, ¿vale? Pero teniendo en cuenta los temas. Esto es en fórmula que no vamos a saltar, es la misma idea, ¿vale? Como decía, hemos descartado los alumnos de cuarto porque creemos que no son un buen grupo de control para los alumnos de tercero y incluso hacemos una selección más. Y es dentro del grupo de alumnos de tercero que tenemos, hay dos comunidades en la práctica, las sumuestras, está Madrid y está Andalucía. El problema que tenemos, más allá de que Madrid y Andalucía puedan ser diferentes por características varias, el hecho que nos hace excluir Andalucía es más que nada por el hecho de que tenemos un grupo de control muy pequeño, como os decía, solo hay dos colegios en Madrid que son controles genuinos y estos tienen una composición muy peculiar. Como veréis, en términos de las características, el porcentaje de privados es enorme, en la sumuestra Andalucía no hay ningún colegio privado, el nivel educativo de sus padres es mucho más alto, por lo cual en la comparación, aunque quisiéramos darle pesos, es en la práctica imposible de hacer, ¿vale? Por eso también estuvimos Andalucía y nos quedamos finalmente con esta muestra de 1.200 alumnos de tercero de la ESO en Madrid. Como os decía, la evaluación que estamos haciendo este año, además de poder hacer un diseño experimental, también vamos a poder hacerlo con centros en toda España, con lo cual creemos que va a mejorar también, bueno, por lo menos la validez externa de los resultados va a ser mayor. Vale, entonces, ¿cuál es nuestra variable dependiente? ¿Cuál es el resultado de los estudiantes? Lo que vamos a medir en qué medida tuvo efecto el programa, vamos a usar varias medidas de desempeño, básicamente es la nota en el examen. Una nota estandarizada, que lo que tiene en cuenta es, bueno, en cada examen hay 30 preguntas, pero no todas son igual de fáciles, igual de difíciles, entonces básicamente la nota estandarizada trata de corregir por la dificultad en cada una de estas preguntas y la dificultad se mide por cuántos son, cuál es el porcentaje de alumnos que consiguen contestar correctamente la pregunta. A veces no es tanto la dificultad como que la pregunta es ambigua y simplemente, bueno, puede haber muchas respuestas incorrectas o respuestas en blanco porque la pregunta no estaba bien formulada, entonces se trata también de corregir por eso. Y además de esto, también vamos a utilizar la suma simple, simplemente cuántas respuestas son correctas, no tanto porque nos interese la suma simple, sino, bueno, con un poco de medida de robustez de la anterior y además porque también tener las distintas respuestas nos permite poder ver el efecto del programa pues por bloques de tipo de preguntas, si son preguntas que tienen cálculos numéricos o no, si son preguntas sobre algún tema concreto como la relación sanitaria, ver en cuál de estos bloques el programa ha sido más exitoso. Vale, pasando directamente a los resultados, primero os voy a mostrar cómo son de diferentes los alumnos en los colegios que sí impartieron el curso y estos dos colegios de control que sí fueron voluntariosos y quisieron participar en el programa pero no impartieron el curso y solo realizaron exámenes a sus estudiantes. Y esto primero vamos a saber lo que llamamos las diferencias observables y haceros una idea de cómo difieren en características. Hay un montón de características, no voy a comentarlas todas, pero por ejemplo, hay algunas características que yo creo que vienen, que las diferencias vienen motivadas no necesariamente, hay siempre un problema de que, bueno, a lo mejor las nuestras son pequeñas y hay porcentajes que pueden variar por eso. Pero para que os hagáis una idea, nuestros tratados, esos colegios que impartieron el curso, en cierto sentido podemos pensar que son mejores, por ejemplo, porque el porcentaje de repetidores es mucho más bajo que en el grupo de controles. Una vez que podemos calcular pesos, todas estas características, y reponderamos el grupo de control, como veréis es la segunda línea, pues el porcentaje de controles es 18, conseguimos mejorarlo un poco, pero hay algunas características que no ganamos gran cosa, ¿vale? Hay otras características, por ejemplo, la nota media en el pretest interactuado con el hecho de que sea un colegio privado, ¿no? Pues por ejemplo, podéis ver que para tratados y controles hay una diferencia enorme, porque hay más de un punto de diferencia. Una vez que conseguimos reponderar el control para que se parezca al tratado, esa nota es 6, ¿vale? Entonces, esta es la idea de reponderar, intentar que nuestro grupo de controles, que por sus características difiere del tratado, sea lo más parecido posible al de tratados en estas características previas en partir del programa. Esto es lo que os decía, si tuviéramos un diseño experimental genuino, el hecho de simplemente decirle a un colegio que tú das el programa, tú no lo das, estas dos columnas de tratados y controles deberían ser iguales, todas sus características deberían ser comunes. Entonces, el hecho de que no haya sido experimental hace que haya diferencias, pero bueno, existen métodos que te permiten tratar de hasta cierto punto imitar lo que sería ese diseño experimental para que se parezcan, ¿vale? Lo bueno es que, bueno, nosotros conseguimos que se parezca la columna de controles reponderadas a tratados, incluyendo bastantes características en el modelo, pero hay un límite en el número de características que puedes controlar. Si te imaginamos una regresión, pues hay un número de regresores que puedes incluir, porque tu número de observaciones hasta cierto punto es limitado. Lo bueno es que, si introduces aquellas que son las más importantes, eres capaz incluso de otras variables, como las que ponemos abajo, que no incluyas en el logic, y que en principio también diferían, consigas aproximarlas de alguna manera, ¿vale? Pero esto, de nuevo, es cuestión de probar. Luego, aparte de todas estas características, podemos imaginar que haya otras cualidades de los alumnos en estos centros que los hagan diferir, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos diferencias en inobservables. ¿Cómo podemos hacernos una idea de hasta qué punto nuestros colegios, de hecho, difieren en estas inobservables? Pues lo que nosotros proponemos aquí es básicamente, en lugar de medir el efecto del curso sobre la nota final, que es lo que vamos a hacer para estimar el impacto del programa, demos un paso atrás y tratemos de medir el efecto del programa sobre la nota inicial. Realmente es ver si, de partida, estos centros ya diferían. Una vez tengamos en cuenta algunas observables que nosotros sabemos que sí, esas acciones son diferentes, como el porcentaje de repetidores o demás. Solamente una especie de check, un test previo para ver hasta qué punto. Imaginaros que ya de partida hubiera una diferencia en la nota de estos alumnos en educación financiera. Esto nos hace sentir tranquilos porque, de hecho, lo que vemos es que la diferencia, ya sea en la nota estandarizada que tiene en cuenta la ejecuta como en la suma de respuestas correctas, el hecho de ser tratado no tiene ningún efecto. Digamos que la nota media, una vez que no se encuentran las características, es igual para el grupo de tratado o control de partida, ¿vale? Entonces, una forma un poco indirecta de poder ver hasta qué punto hay inobservables previas que podrían estar afectando el resultado. En esta muestra concreta parece que no. Luego vamos a ver el ejemplo con este ejercicio que hicimos con PISA, con una muestra más general y donde sí parece que hay algunas inobservables o algunas características que, por ejemplo, en esta muestra no controlaríamos, como puede ser la política de admisión de los centros y, bueno, veremos algunas más, que sí pueden hacer que de partida, centros que imparten este programa sean diferentes a otros, ¿vale? Pero al menos en esta muestra, en principio, en términos del test, de partida, estos grupos son comparables. ¿Cuál es la diferencia en el resultado final? Aquí haceros a la idea de que el efecto que estamos midiendo, que esto sería como una regresión estándar, solamente meter este indicador de ha recibido el programa o no, controlando con un montón de características, pero dando peso diferente a los controles en base a que se parezcan a los tratados, ¿vale? Pero la idea sería una regresión ponderada. Luego, la última columna es con otro método diferente, que se haga matching, para ver, simplemente, que en términos del valor es muy parecido, ¿vale? Y esto es una escala de 0 a 10, las notas son de 0 a 10. Entonces, básicamente, lo que estos números nos vienen a decir es que el hecho de haber recibido esta asignatura para los alumnos tratados les permitió aumentar en tres décimas su nota respecto al grupo de controles, ¿vale? Entonces, dice, vale, tres décimas, unas parece la 10, pero tampoco es que sea una cosa para volverse locos. ¿Qué pasa? Que estos exámenes, incluso lo que vimos es que, incluso sin haber recibido nada, no sabemos la prueba, la nota media en el pretest ya la del 5, y de hecho la desviación estándar que hay entre ellos, es decir, la variabilidad que hay en las notas tampoco es muy grande. Entonces, todos estos efectos, cuando se trata de medir hasta qué punto importan o no, son grandes o no, los tenemos que hacer un poco en términos de este, ¿no? Tres décimas, en principio, me parece muy grande, pero bueno, es un tercio de lo que se llama desviación estándar. En esta literatura eso es enorme, y más para un curso que solo ha sido 10 horas. O sea, ser capaz de tener ese efecto es muy... de hecho, a nosotros nos sorprendió, me parece enorme. Solo por haber recibido 10 horas, tener ese impacto nos parecía muy grande para lo que es el tipo de efectos que se han estimado en otros países con programas que a lo mejor tienen duración de dos años y están en esa línea de un tercio de una desviación estándar, con lo cual no hay que ponerlo en ese contexto. Pero, bien, vale, parece que ha sido muy efectivo. Entonces, otro punto importante es que en la... En la tabla lo que veíamos era el efecto medio, ¿vale? Lo que sería el efecto que tuvo el programa en la nota media de estos estudiantes. Otra cosa que nos preocupaba era, bueno, pero esto ha favorecido a estudiante medio y a nadie más. Es un efecto que se reparte en toda la distribución, solo los que están en la parte alta han mejorado sus notas. Entonces, básicamente aquí lo que os muestro es la función de distribución de las notas. Es decir, básicamente el porcentaje acumulado de estudiantes que, pues, como veis, la media eran 5, ¿vale? En pre-test todos aprueban, básicamente en media, diría. Entonces, bueno, no todos aprueban, pero el 5 es como... Solo el 25% de los alumnos obtienen menos de un 5, ¿vale? Y esta, como veis, tanto para la línea negra, que serían los tratados, como la gris, que serían los controles, o este grupo que hemos creado de controles reponderados, la distribución es muy parecida antes de recibir el programa. Esto sería cómo se mueven las líneas. Una vez reciben el programa, las notas en el poste. Y lo que veréis es que la línea de tratados, que es la negra, se ha desplazado a la derecha a lo largo de toda la distribución. Es decir, que esa mejora en la nota no es solamente... No está concentrada únicamente en una parte de distribución, sino que incluso... Pues antes veíamos que 25% de los estudiantes obtenían como mucho un 4, pues ahora en los tratados eso no llega ni al 20%, ¿vale? O sea, que ya incluso los estudiantes con peores notas han conseguido mejorar su nota final, ¿vale? O sea, que no es un efecto solo para algunos estudiantes, sino que parece que el efecto, además, ha llevado a todos los estudiantes a la distribución. Luego, una de las grandes críticas, yo diría, del concepto este de educación financiera o financial literacy, bueno, ¿hasta qué punto es simplemente, por ejemplo, preguntas como el tipo de interés y demás? ¿Es simplemente que los alumnos son capaces de hacer cálculos numéricos? O sea, que es numeraci, sin más, ¿o realmente hay un contenido económico detrás? Que a veces les hacemos preguntas del estilo de, bueno, ¿tienes 100 euros? ¿Los inviertes a tal tipo de interés dentro de un año? ¿Cuánto...? Bueno, os imagináis este tipo de ejercicio. Simplemente a lo mejor lo haces bien, porque sabes matemáticas. O realmente es una cuestión de que también el contenido económico lo tienes en cuenta. Entonces, hay preguntas en el test que sí que implican hacer algún tipo de cálculo numérico, y también hay preguntas que no, que son más conceptuales. Entonces, aquí lo que tratamos de medir es, bueno, ¿hasta qué punto el efecto que tenemos sobre la mejora en el test es debido a estas preguntas de cálculo numérico o al resto de preguntas? Y, de hecho, lo que vemos es que, bueno, para el cálculo numérico hay un efecto de dos décimas, pero, pues, no es significativo, con el tamaño que tenemos del error estándar. Más bien, el efecto, parece venir, de todas estas otras preguntas más conceptuales, o, bueno, que requieren más evaluar distintos presupuestos, o sea, que hay como contenido económico detrás. O sea, que no es simplemente un hecho de que, bueno, practican matemáticas. Y luego, en términos de los distintos bloques temáticos, como decía, hay un apartado de ahorro-presupuesto, luego lo que son las relaciones bancales, y este concepto de consumo inteligente, que, bueno, es una cosa que la Comisión Nacional de Mercado de Valores trata... Ah, no lo he dicho al principio. Estas son mis opiniones y no... Estaba puesto, pero, pues, si alguien me lo ha leído y decimos, me están grabando. Son temas personales, no son necesariamente las de Banco de España. Entonces, a lo que iba. Que este concepto de consumo inteligente está vinculado un poco a la idea de, bueno, pues tratar de inculcar a los alumnos que hay que evitar el consumismo y derrochar y... Y, bueno, también hay una parte que sí se vincula con la idea de reciclaje, lo utiliza y demás, pero digamos que es un concepto un poco heterogéneo y yo no lo tengo muy claro tampoco. En cualquier caso, el efecto de mejora en la nota viene por los apartados de ahorro, que como veis aumentan cuatro décimas, y el de relaciones bancarias, que básicamente es, pues, conceptos que tienen que ver con... diferencias entre una tarjeta de crédito de débito, cuestiones de seguridad y demás. En consumo inteligente no hay ningún efecto. Digamos que... Bueno, puede haber mejora, pero sí hay mejora en este concepto, es igual que la del grupo de control que no ha recibido ningún tipo de control. Y luego, por último, también vemos que el efecto también puede ser heterogéneo en... Por ejemplo, en el caso del tipo de colegio. Es algo que nos llamó muchísimo la atención y es que lo que encontramos, que también, de nuevo, puede ser debido a las muestras que estamos utilizando, que es una muestra muy concreta en... únicamente en Madrid y no muy grande, es que todo el efecto parece venir de los colegios que no son colegios privados. Y este resto de colegios incluye colegios públicos y concertados, ¿vale? De hecho, nos llamó muchísimo la atención que el efecto de los colegios privados es cero. O sea, no hay ninguna mejora del grupo de tratados respecto al grupo de control en el examen final. Entonces, esto, bueno, nos sorprendió bastante y no entendíamos muy bien a qué podía ser debido. Entonces, como os decía, tenemos mucha información también de... No solo de los alumnos, sino también de sus padres y también de los profesores que impartieron el programa, pues también cubrieron un cuestionario sobre... Dado que hay tanta variabilidad en que pueden impartir el programa, pues también se les pregunta cómo lo hicieron en la práctica. Entonces, aquí lo que os muestro es, de hecho, las características para los alumnos y sus padres, incluso, en cierta medida, sus profesores, entre estos colegios privados y el resto, en principio pensarías que, bueno, dadas esas características, esperaría que los resultados fueran mejores padres privados, porque, bueno, hay menos repetidores, el porcentaje de los compadres que trabajan o que tienen estudios universitarios superiores es mayor, ¿vale? Características observables, incluso los profesores son más experimentados. Pero lo que tiene que ver con el programa en sí, cómo lo implementaron, lo que observamos es que hay como un poco de menor intensidad en la implementación del programa, pero esto aquí sí que es pura, bueno, interpretación, porque no hay ningún tipo de análisis de regreso ni nada, ¿vale? Es decir, es que esto es más intentando entender por qué puede ser que ese efecto se anule, viendo lo que han respondido los profesores en las encuestas, sí que vemos que hay como una implementación un poco menos intensa del programa en los colegios privados, en el sentido de que, bueno, la educación es algo menor, del curso 10 horas en lugar de 12 en mediano para el resto de los centros, y sobre todo el uso de este portal que nosotros les proporcionamos, que realmente es el programa en sí, básicamente lo único que les aportamos es ese portal con sus contenidos, pues por menos utilizado por los profesores de estos colegios, y además no hicieron ningún tipo de evaluación a lo largo del programa mientras se van impartiendo los contenidos respecto a los demás. Quizás esto podría llevar a explicar por qué el efecto es bueno. Y por último, bueno, aquí esto es un poco un extra, y tiene que ver con esta idea de sesgo de selección, y solamente aprovechar que podemos combinar la información de estas dos, por un lado el ejercicio del programa de educación financiera, y por otro lado la información de PISA, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, evaluar por qué tipo de programa de este estilo es difícil, primero porque, bueno, hay que ser capaz de diferenciar, ¿no?, porque es el efecto del programa de las cosas que hacen diferentes a los participantes. Y como os decía, incluso en nuestro contexto actual, olvidaros ya de cómo fue hecha esa muestra, incluso aunque tuviéramos una asignación aleatoria de centros a tratados y controles, siempre tenemos que recordar que todos nuestros participantes han decidido participar de forma voluntaria, ¿vale? O sea, el colegio que se pone en contacto con nosotros, aunque luego le asignamos el tratado de control, lo ha hecho porque le interesa. Entonces, ya solo este interés le hace ser diferente a colegios que o bien no lo saben, o bien, sabiéndolo, no les interesa participar, o no pueden, por lo que sea. Entonces, lo que nuestra idea fue, vale, este, en el caso del programa, sabéis que el primero fue en el curso 2012-2013, en la práctica se hizo entre febrero y mayo, al siguiente curso de nuevo, entonces tenemos que el programa se hizo en 2013-2014 y ahora también se va a desarrollar en el 2015. Y luego tenemos PISA que fue hecho en el 2012 con alumnos de la misma edad. Entonces, la idea es, vale, sabemos que PISA es anterior a este programa, ¿vale? Los alumnos hicieron el test de PISA antes de que los colegios pudieran impartir cualquier tipo de educación financiera de este programa. Entonces, lo que podemos hacer es, sabemos cuáles son los colegios que hicieron PISA, sabemos de estos cuáles han presentado voluntarios a nuestro programa y cuáles no. La idea es, vamos a tratar de estimar el efecto de luego haberse presentado voluntario al programa, como si ese fuera el tratamiento. La idea es que no han recibido nada, el efecto debería ser cero. El hecho de que, si es que no hay esas diferencias inobservables, el hecho de que simplemente ser voluntario pueda tener un efecto en que mejoren las notas de sus alumnos. Entonces, vamos a ver cómo el hecho de que posteriormente te hayas presentado voluntario al programa tiene algún efecto sobre tu nota en PISA en el 2012, ¿vale? Simplemente una idea de que tiene que ser cero porque el programa aún no ha tenido lugar. Si no lo es, es que hay inobservables que nosotros no somos capaces de capturar con la información que tenemos. Esa es un poco la idea. De hecho, lo que veremos en la práctica es que utilizamos el PISA financiero, que esto es un poco una pena, yo diría, porque la idea es que PISA se hace en los centros con grupos de alumnos que se escogen aleatoriamente. Quizás esto fue porque fue el primer año, pero el examen habitual de PISA, el de matemáticas, comprensión lectora, lo que sea, se hace con un grupo de alumnos, creo que es en torno a 30 o 40 alumnos por centro. El de PISA financiero se hizo solo con 8. No sé por qué. Solo se cogieron 8 alumnos por centro. Entonces, la muestra de lo que llamamos PISA financiero son solo 8 alumnos por centro y la muestra enlazada sería el resto de alumnos de PISA. ¿Qué pasa? De las características, como os podéis imaginar, 8 alumnos en un centro puede ser una muestra bastante pequeña, como para que algunas características se hicieran únicamente porque es una muestra demasiado pequeña. Entonces, a veces lo que llamamos ser con inobservables puede ser debido simplemente a un sesgo de muestra pequeña. Entonces, lo que queremos es, con la muestra enlazada, vamos a ver características que en nuestra muestra de PISA financiero salen un poco raras, como si dijéramos, ver hasta qué punto la muestra grande también ocurre o no, para hacernos una idea. Veréis que, por ejemplo, en PISA financiero hay poquísimos repetidores y es un mero artificio de al elegir esos 8, porque son pocos alumnos, el porcentaje que resulta es muy pequeño, pero digamos que no es una característica del centro en su totalidad. Entonces, por eso necesitamos usar las dos. En las características del alumno, como veréis, tenemos que lo que aquí llamamos tratado son alumnos en colegios que han hecho PISA y que luego se presentaron voluntarios en nuestro programa. Y veis que el porcentaje de repetidores es un 27, mientras que el resto de colegios es un 34. Y es solamente debido a que son un grupo muy concreto. O, por ejemplo, el hecho de que haya un porcentaje tan grande de alumnos en el sur también tiene que ver más con la selección nuestra y no tanto con él, aunque mayoritariamente los centros del sur estén interesados en el programa de educación. Y aquí solamente os quería mostrar, entonces, recordad que la idea es muy sencilla y es que lo que vamos a hacer es que le hemos medido el efecto que haberse presentado luego al programa, a un programa de educación financiera como el del banco y la CNMV, tuvo sobre el club examen de PISA del 2012. Y la idea es, no debería tener ningún efecto porque en el 2012 el programa todavía no había tenido lugar. Si comparamos medias sin controlar por nada, de hecho encontramos que en total no hay efecto, el efecto es nudo. Pero sí por sus grupos, en concreto, entre chicos y chicas, sí que hay diferencia y hay un efecto positivo para los chicos y negativo para las chicas. Una vez que empezamos a controlar por características que hacen que estos centros difieran, y una de las cosas que vemos es que, bueno, estas medidas de porcentaje repetidores y demás les hacen diferir, pero luego hay otras características que, por ejemplo, en nuestro programa no las observamos, que son estas políticas de admisión en los centros y que, en PISA, si hay preguntas sobre eso, pues si el criterio fundamental es residencia o es nota o es, incluso se les pregunta, incluso si es, no sé cómo sería la traducción, pero algo así como ayudas económicas de los padres, pues hay distintos criterios que podrían utilizar para su admisión, pues son muy diferentes entre los centros que luego se presentan voluntarios o no, y esas son cosas que, por ejemplo, nosotros no podríamos medir, serían inobservables, ¿vale? Pues a la que somos capaces de ir introduciendo esas características, la diferencia, como veis, se va haciendo más pequeña, de 0,34 para los chicos, a la que metemos las mismas características que tendríamos en nuestros datos, ya se reduce a 0,16, y si además incluimos estas otras características que se hay en PISA y no en nuestros datos, llega a ser un 0,07, ¿vale? Para las chicas también va reduciéndose y, bueno, al final de hecho es no significativo. Entonces es un poco el, aquí sería un poco la nota de cautela de a la hora de hacer estos ejercicios, tener en cuenta que muchas veces tenemos que ser cuidadosos con los modelos que utilizamos, con la metodología que nos pueden ayudar a eliminar sesgos que podrían darse en los datos, ¿vale? Y es un poco la lectura. Entonces, para concluir, decir que, bueno, básicamente lo que os he presentado es cómo hicimos, a partir de unos datos que nos han dado, cómo tratamos de evaluar el impacto que un programa de educación financiera que tuvo lugar en Centro de Educación Secundaria en el curso, tuvo sobre medidas objetivas de conocimiento financiero de los alumnos. Lo que encontramos es que el curso incrementó el conocimiento financiero de los alumnos que participaron en un tercio de una desviación estándar relativo al grupo de control que tenemos. Vemos que los efectos son heterogéneos, con un impacto en el caso de los colegios privados y que parece que puede estar relacionado con el hecho de que, de hecho, la implementación del programa en esos centros fue menos intensa. Pero para terminar, quería decir que hubo cosas buenas, de cómo se hizo la evaluación en aquel momento, pero cosas mejorales, y las cosas buenas porque la información es muy rica, pero la elección de los grupos de tratados y de control fue problemática, por eso ahora estamos haciendo esta asignación aleatoria antes y más horas. Y, sobre todo, lo que me parece más relevante de todo esto es que está bien saber si el programa fue exitoso o eficaz en mejorar la nota en un examen, pero no es el objetivo del programa únicamente y lo que realmente queremos es que los alumnos, con estos conocimientos que adquieran, puedan tomar esas decisiones financieras que sean mejores para ellos en su vida real. Entonces, idealmente, lo que necesitamos es poder seguir a estos alumnos a más largo plazo y verlos en el mundo real tomando decisiones de ahorros, hipotecas o lo que sea, decisiones reales en la vida para ver si realmente este programa es útil en ese sentido. Y esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias, Laura, por un día de exposición. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias. Yo no voy a preguntar por un tema más técnico, voy a proponer una pregunta quizás un poco menos técnica, pero... Claro, lo que te voy a preguntar no existe en el trabajo, pero como estás trabajando estos temas, te lo pregunto porque suelen que sabrás más que yo y la verdad que me llama la atención, ¿no? Este tipo de ideas, de fomentar la educación financiera en niveles educativos medios, a veces nos da a pensar, si hubiese más cultura financiera por la población, pues si cosas con las que estamos viviendo ahora, la crisis actual que tiene un desencadenamiento financiero grande, hubiese podido ser de otra forma. No, 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 no. Si hubiese sido menos crisis de otra forma, no sé. Bueno, es por un poco yo. Dime tu opinión. Bueno, aquí, de no me insisto, que es opinión personal, nada más por España. Y a ver, yo lo que creo es que hay poco, realmente hay muy poco trabajo, hay pocas medidas de lo que sería, cuál es la legislación financiera de la población en general, ¿no? Entonces, normalmente, como os decía, lo que me empieza a ver es estas encuestas donde se hacen preguntas muy básicas. Y los estudios que conozco que hayan sido capaces de relacionar esa educación financiera medida a partir de ahí con decisiones reales, hay muy pocos, hay algunos en Estados Unidos. Y no he visto en ningún caso vinculado a hipotecas y a decisiones de ahorro en general. Y, bueno, sí que parece que mayor conocimiento financiero está vinculada a mejor decisiones de ahorro, ¿vale? Entonces, eso es como la parte académica. Luego, en el caso completo de España no existe una encuesta todavía con lo que es conocimientos financieros estrictamente. Sí existe, y aquí hago un poco de felicidad. La encuesta financiera a las familias que realiza el Banco de España y tiene derecho a un... ahí se preguntan sobre todo tipo de activos, deudas que tienen las familias. Y lo que sí se ha hecho, hay un trabajo de... que lo que trata es justamente un poco lo contrario. Esas personas que a todo ese tipo de preguntas contestan, no lo sé. Es una forma indirecta, a medida que tienen conocimiento financiero y, de hecho, sorprendente, es brutal el porcentaje de personas que no saben o dicen no saber cosas porque pueden contestar, no quiero contestar. Entonces, no sé, solamente falta de conocimiento sobre, por ejemplo, características de la hipoteca de su hogar, ¿no? Muchas veces puede ser porque, bueno, no es la persona quizás del hogar que ha firmado la hipoteca, pero bueno, vives en esa casa de que importarte, pues es enorme, ¿no? El porcentaje de personas que no lo tienen. Entonces, vale, puedes pensar si tuviera más conocimiento, quizás otras decisiones se tomarían, pero yo creo que aquí no tengo claro que esa falta de conocimiento, que no solo del lado de solicitar la hipoteca, sino también del que la acercía y, sobre todo, la responsabilidad del que la concedió. Y ahí sí que creo que otras cosas que hubieran ocurrido. O sea, que creo que podríamos imaginarnos otra situación, pero en términos de responsabilidades que son compartidas. No, no estoy de acuerdo con lo que habría hecho. Me decía mi compañero, por ver las jornadas, que si esos test que aprobaban todo el mundo, que si los ejecutivos de algunas cajas de rollo pasarían también con un pinto, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo que, efectivamente, la institución es compartida, incluso, por los que supuestamente tenían que estar mejor informados, tampoco me han hecho una oferta, ¿no? también quería decir que el examen en sí son conocimientos muy básicos entonces claro también estarán 5 en ese examen quizás tampoco signifique gran cosa no hay a mejorar era más interesante pues eso entiende pues por temas o realmente cuál es el nivel mínimo para hacer para tomar una decisión sobre que bueno hay muchas preguntas que puedes contestar sobre consumo responsable y luego tener una idea de cómo firmar la defensa que también una probada aquí no te habilita para tomar cualquier tipo de decisión pero bueno por lo menos algo básico sí que parece la de la cofía que está teniendo el programa a mí lo que más me gustó de hecho cuando contamos un congreso sobre los resultados de pisa madrid con profesores entonces había un día de las jornadas que hace los resultados de pisa y segundo día y había invitados como ponentes y profesores de centros donde ya se había impartido el programa y de hecho te contaban que lo que más les había sorprendido eran algunos de estos centros la acogida de los alumnos sobre todo los alumnos que en principio no tenían muy buenas notas necesariamente o no tenían mucho interés en otras asignaturas que parecía que con éstas pues bueno encontraban como algo que les llamaba más la interés hay sensación de necesidad de aprender también pero también es verdad que no está más claro yo sigo sin tenerlo claro pero que la variación de este año nos ha ido un poco más en saber cómo qué implementación es la mejor porque desde luego el problema si aquí solamente tenemos el efecto sobre el resultado en el examen de justo son los conocimientos pero si por impartir estos conocimientos está desplazando otros y no está claro cuáles son los desplazas pues también es importante saber de momentos ahora va a implementar nuestra clave si es mejor que sea transversal en distintas asignaturas en matemáticas fantástico pero entonces dejar de explicar matemáticas algunas horas pueden tener en efecto también entonces digamos que la valoración creo que tiene que abarcar muchos más aspectos y sobre todo el de decisiones reales por lo menos este año lo que sí trataremos a menos que incorpora la parte de estas preguntas de conocimientos sobre los contenidos es también hacer al menos preguntas hipotéticas a los alumnos dado que todavía no están tomando grandes decisiones financieras pero bueno ponerlos un poco en la presidura de imagínate tú si tuvieras que tomar una decisión dado este contexto un poco también ver hasta qué punto hay un efecto sobre ese tipo de situaciones si hablas alto lo fuertes y te va o cual potencia la voz no me resulta muy curioso el estado de los colegios privados y seguramente y que el control si está dispuesto no es suficiente para las eu Blais Hay más información con respecto a otras variables, por ejemplo, la ocupación de los padres, aparte del nivel de formación, porque en el nivel de formación había muchos universitarios, privados, pero seguramente el tipo de ocupación de los padres puede influir en la forma en que los alumnos perciben ese tipo de cuestiones financieras en casa. Entonces, me imagino que la selección cabezas sobre esta es la maravilla y tal, pero igual una formación adicional podría dar más luz con respecto a eso. La intensidad de las horas, por ejemplo, en el nivel de competencias de la verdad. A ver, sí, sí tenemos la información, ¿no? Hemos mirado por tipo de ocupación, si eso podría... ¿Alguna clase? Ya, que simplemente estos alumnos a lo mejor ya saben en poner su casa a la hora de esto. Por eso más, lo que sea, podría ser. De hecho, esto último era como, bueno, un poco de ilustración y un poco también para hacer el punto de que cómo implementa ese programa puede llegar a importar, pero no necesariamente una cosa explica la otra. Pero eso lo podríamos mirar también. Y de hecho, incluso en el cuestionario de las familias de este año, si quieres, queremos preguntar también, pues bueno, hasta qué punto haya con sus padres de temas económicos en casa, con sus amigos y ver si hay algún cambio. O sea, claro que no, por diez horas que recibas de conocimientos muy básicos, de hecho es que se da un poco la impresión de que el efecto es un poco muy grande, yo creo. Por lo menos a lo mejor no nos sorprendió. Y para solo diez horas de unos contenidos tan básicos. Pero de nuevo, yo creo que es muy mejorable el diseño y que se puede tener un efecto en los resultados, por eso esperemos que la evaluación les sea un poco más fácil. Gracias. 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 Gracias.